Un alto en el camino, nos preparó la vida, un alto en el camino. Abrazos clandestinos, los besos que no dimos, aguardan escondidos. Tan solo la paciencia, detrás de cada puerta, trabaja todas horas. Los días son eternos, y llegar a contarlo sería un privilegio. ¿Y qué fue de esos días, donde aquella rutina nos hacía estragos? En la estrés y las prisas, en agobio maldito, bendito ha pasado. ¿Y qué voy a hacer yo con tanto amor? No cabe en el salón del corazón, no cabe en el salón del corazón. El día que lo pueda repartir, un trozo yo he guardado para ti. ¿Y qué voy a hacer yo con tanto amor? No cabe en el salón del corazón, el día que lo pueda repartir, un trozo yo he guardado para ti. ¡Suscríbete al canal! Gracias.